Hoy vamos a ver más propiedades de la diferencia y de los complementos y vamos a probar unas que le llaman leyes de Morgan que sirve para relacionar el complemento de la unión con los complementos de la intersección y al revés bueno, entonces pues vamos a iniciar las proposiciones entonces vamos a poner aquí proposición entonces dice sea X un universo y sean A, B subconjuntos de X ¿está bien? entonces se van a cumplir las siguientes propiedades se cumplen las siguientes propiedades entonces 1 va a ser que A complemento complemento es igual a acá lo que nos está diciendo es que cuando ustedes toman dos veces complementos de un conjunto se cancelan y pues nos queda el conjunto dos en A está contenido en B sí, sólo sí entonces aquí vamos a probar un sí, sólo sí A complemento está contenido en B con... ah, perdón, no está mal aquí se voltean sí, sólo sí B complemento está contenido en A complemento es decir, es decir, si ustedes le van a sacar complemento a una contención la tienen que escribir al revés B complemento contenido en A complemento o sea, se voltean 3 y estas son las leyes de Morgan que dice que A unión B complemento es igual a A complemento intersección B complemento ¿no? el complemento de una unión es la intersección de los complementos 4 A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento ¿sí? entonces, este el complemento de una intersección es la unión de los complementos bueno, pónganle punto acá para saber que ahí se acaba la prueba la línea ¿no? bueno, entonces vamos a poner aquí A3 y 4 se les conoce como las leyes de Morgan es las famosas leyes de Morgan bueno, entonces vamos a probar el 1 la demostración de estas son más o menos directas entonces fíjense, el 1 ¿qué quiero demostrar? quiero demostrar que A complemento complemento es igual a A ¿no? híjole, no le puse ah, sí entonces lo que quiero demostrar es que todo elemento de acá es elemento de acá y al revés, todo elemento de acá es elemento de acá ¿está bien? entonces lo voy a hacer con puros estas son de las demostraciones que se pueden hacer con puros si solo sí o sea, como tengo que probar que uno de acá implica estar en A y al revés, si tengo que probar que uno de acá implica que va a estar en A complemento es una doble contención ¿sí? como lo hemos dicho que para probar la igualdad de dos conjuntos se tienen que probar dos contenciones pero hay casos en los que uno lo puede hacer directo con puros si solo sí entonces fíjense entonces aquí x está en A si solo sí no es cierto dos veces que x está en A ¿se acuerdan de la proporción que era P? es equivalente a no es cierto, no es cierto P ¿sí? bueno, esto es si solo sí este ¿cómo se pone? ah, si solo sí, no es cierto que x no está en A ¿sí? pero no estar en A es lo mismo que decir si solo sí no es cierto que x está en A complemento nada más estoy cambiando no pertenece por A complemento esto de acá, ¿no? esto es una ya es la definición del complemento si ustedes se van a la definición del complemento por aquí la puse ¿dónde está? híjole, no esa está en la otra clase entonces no, es acá por aquí estaba aquí no son los x que no están en A ¿sí? entonces, bueno entonces, pero esto de acá es si solo sí x no está en A complemento ¿sí? y todos son reversibles y todos son reversibles o sea, si voy de aquí para acá es cierto pero también al revés ¿no? si yo voy de aquí para acá todos los pasos van a ser ciertos ¿está bien? entonces esto es si solo sí x está en A complemento complemento ¿sí? entonces ya probamos aquí directamente que un elemento de acá es un elemento de acá y al revés que cualquier elemento de acá es un elemento de acá ¿está bien? entonces lo podemos aquí por tanto A complemento complemento es igual a A y ya ¿está bien? bueno entonces ahora el 2 ¿qué tenemos que probar en el 2? que al tomar complementos las contenciones se invierten entonces pero es un sí solo sí entonces vamos a hacer para allá ¿sí? se dan cuenta que tenemos que hacer dos implicaciones demostrar dos implicaciones para allá y para acá bueno entonces supongamos que A está contiguiendo en B ¿no? entonces pues vamos a demostrar que X es no, perdón que B complemento está contenido en A complemento ¿está bien? bueno entonces pues voy a hacer lo siguiente C A X que está en B en complemento porque quiero probar que todo elemento de acá es elemento de acá entonces C A X que está en B en complemento entonces X no está en B y entonces aquí voy a usar una situación que pasaba con el P implica Q este P implica Q ¿sí? acuérdense que acuérdense que lógicamente equivalente esta P implica Q o si P entonces Q era lo mismo que decir como era no Q implica no P ¿está bien? ¿se acuerdan que dije que esta pues lo podían probar con las tablas de verdad y no había ningún problema no es complicado no P entonces esto a conjuntos lo que está diciendo fíjense acá en conjuntos quiere decir que X en A implica X en B X en A en subconjuntos perdón implica X en B y por la de arriba eso es a que es equivalente es lo mismo esto es o vamos a ponerle así es equivalente a decir X no en A implica perdón X no en B implica X no en A esto es lo que tendríamos de la contención esta de acá ¿si? acuérdense que este símbolo es de equivalente ¿no? vamos a ponerle bien para que no se confunda con otro símbolo esto es de equivalente entonces voy a usar eso entonces si yo tengo un X que no está en B por la equivalencia de acá de X implica X en A implica X en B y como tengo X que no está en A esto me va a implicar que X no está perdón tengo X no en B esto me va a implicar que X no está en A entonces aquí le ponen entonces entonces X no está en A y que no está en A por definición quiere decir que X está en A complemento ¿si? y ya ¿no? entonces B complemento está contenido en A complemento ¿si? bueno ahora lo que vamos a ya probamos el 2 ¿si? ahora el 3 el 3 en realidad es también una demostración el 3 y el 4 es una demostración con puro sisolosis y hay que usar una equivalencia lógica de la negación de P y Q a que el equivalente ¿se acuerdan? ahorita lo checamos y lo tengo por ahí ¿no? entonces bueno ahora vamos a hacer el 3 entonces hay que demostrar que A unión B complemento es igual a A complemento intersección B complemento ¿si? entonces tengo que probar que todo elemento de acá es elemento de acá y todo elemento de acá es elemento de acá pero esto se puede hacer con puro sisolosis entonces esto es lo mismo lo voy a apuntar que probar que X está en A unión B complemento sisolosis x está en A complemento intersección B complemento ¿se ven? eso es lo que tengo que demostrar así que le quito el punto entonces pues voy a fíjense lo voy a hacer con puro sisolosis agarro X que está en A unión B complemento esto es lo mismo es equivalente si solo si por la definición a decir que X no está en A unión B pero nos vamos a la definición de la unión acuérdense que la unión son los elementos que están en A o que no están en B entonces aquí lo que me dice es que X no está bueno vamos a ponerle que no es cierto que X está en A o X está en B ¿no? entonces ¿se acuerdan de cuánto era la equivalencia de no P o Q no sé me acuerdo si probamos esta u otra no P o Q era equivalente a ahí a no P y no Q ¿sí? entonces la negación de esto es no es cierto que X está en A y no es cierto que X está en B pero eso es si solo si esto nada más es no es cierto esto es X no está en A y X no está en B ¿no? pero eso es lo mismo que decir X está en A complemento y X está en B en complemento pero esto es lo mismo que X está en A complemento intersección B complemento y ya probamos esto de acá o sea aquí hay que darse cuenta que si empiezo yo con puro se implica hacia acá hacia acá hacia acá hacia acá todos los pasos son reversibles eso es lo que quiero que entiendan cuando demuestren si solo si o sea si X está acá por definición está arriba y así etc ¿sí? porque muchas veces en los ejercicios o en la tarea pues quieren demostrarle una igualdad de conjuntos con puro si solo si es donde no se puede ¿está bien? entonces con esto probamos esto de acá bueno la cuarta también es similar es casi lo mismo fíjense voy a demostrar que A intersección B complemento es A complemento unión B complemento ¿qué es lo que queremos probar? por demostrar X está en A intersección B complemento si solo si X está en A complemento unión B complemento es lo que quiero mostrar entonces de nueva cuenta lo voy a hacer con puros si solo si de edad sale como arriba ¿no? fíjense X en A intersección B complemento si solo si por la definición por la definición si solo si X no está en A intersección B pero recuerden que la decir que X no está en la intersección es decir acuérdense que N es la intersección que está en A invento lo voy a poner aquí no es cierto que X está en A y X está en B por las equivalencias lógicas de la negación de un P y Q lo voy a poner por aquí si ustedes quieren negar un P y Q esto es lo mismo que negar P unión negar Q ¿si? entonces pues aquí nos va a quedar que ya lo voy a poner directo ya lo voy a poner que no es cierto entonces la negación de X no está en A es no es cierto que X está en A es X no está en A no es cierto que X está en B es lo mismo que decir que X no está en B perdón dije creo que lo dije mal la negación de X está en A es X no está en A la negación de X está en B es X no está en B pero eso es oh perdón se me olvidó porque es lo que estoy diciendo y no lo hago bien aquí es O pero ¿qué quiere decir esto? que hay un O pues que quiere decir que está en la unión entonces esto es si solo si X está en A perdón perdón vamos a poner así solo si X está en A complemento o X está en B complemento la definición del complemento pero es como es unión es lo mismo que decir si solo si X está en A complemento unión B complemento que es lo que queríamos un X acá si solo si llegaron X acá aquí también si se dan cuenta todos los pasos son reversibles entonces eso ayuda porque podemos ir primero hacia acá hacia acá y después regresamos con todos los pasos se pueden regresar está bien hacia arriba pero bueno ya no lo menciono entonces esto de acá y ya entonces esta es esta es la demostración de las leyes de Morgan y algunas propiedades extras de la este de la diferencia o de la del complemento está bien bueno ahora vamos a pasar a otra puede decirse otra proposición otra propiedad de estos entonces fíjense proposición bueno entonces ahora vamos a probar otra propiedad entonces dice sea X un universo otra vez y ya B subconjuntos de X ABC perdón AB y C subconjuntos de X entonces tiene lo siguiente A menos B intersección C va a ser igual a A menos B unión A menos C esta es una especie de propiedad distributiva para la diferencia de la intersección pero con el único este chiste de que la intersección la vuelve unión si y ahora realmente se puede probar supongo que la otra que sería A menos B intersección A menos B unión C pero eso se las anoto ahorita entonces vamos a hacer la demostración bueno entonces A menos B intersección A esto lo podemos probar con elementos tomando un elemento acá y ver que está acá o al revés tomar un elemento acá y ver que está acá pero en este caso vamos a demostrarlo con propiedades o sea vamos a usar todas las propiedades que conocemos de los conjuntos que ya hemos demostrado y vamos a hacerla directo entonces bueno fíjense entonces vamos a empezar de este lado a veces ustedes pueden empezar del otro lado y es más fácil hay que tener cuidado hay que tener como práctica para saber dónde empezar pero en este caso hay acá entonces fíjense a menos a menos intersección C pues es igual a A intersección B intersección C complemento si si se acuerdan de la clase pasada les había yo dicho que donde estaba esta no hace dos clases les había yo dicho que la nota en rojo que esta le vamos a usar mucho A menos B no es otra cosa que A intersección B complemento entonces la estoy usando acá A menos B intersección C es lo mismo que A intersección B intersección C complemento entonces esto es igual por las leyes de De Morgan por De Morgan A A intersección B unión perdón B complemento unión C complemento si la intersección se convierte en unión pero por las propiedades distributivas para la unión y la intersección esto es este A intersección B complemento así lo pueden poner unión acuérdense que se distribuye con el de adentro unión A intersección C complemento si pero esto de acá por la misma propiedad que la diferencia A menos B es A intersección B complemento nos va a quedar que esto es A menos B unión A menos C y ya ¿sí? entonces ya aquí pues demostraron directamente sin necesidad de usar elementos ¿sí? entonces esta es la ventaja de tener ya las propiedades hay una propiedad similar con la unión que las anoto aquí se las dejo de tarea moral para que la prueben entonces la otra es que si X es un universo A B y C son subconjuntos de X entonces demuestran que este A menos ¿cuál es la que puse acá? la puse con intersección ahora va con unión si es como el análogo B unión C es igual a A menos B intersección A menos A menos C ¿sí? aquí no hay que usar leyes de Morgan bueno perdón si hay que usar leyes de Morgan pero no hay que usar propiedad distributiva traten de hacerlo y van a ver entonces esto lo checa traten de mostrar y esto es con propiedades directamente como el de arriba no hay que hacer con elementos bueno entonces pues ya que tenemos varias propiedades propiedades que podemos utilizar ya podemos hacer diferentes ejercicios en los que pues podemos utilizar estas propiedades y y este y pues ganar práctica ¿no? entonces vamos a hacer algunos ejemplos donde utilicemos algunas de esas propiedades para que vean entonces a ver ejemplos entonces uno hay que demostrar vamos a poner aquí desde acá sean A B bueno primero ¿no? sea X un universo A B y C subconjuntos de X ¿está bien? probar que probar o demostrar es lo mismo probar que uno A intersección B menos B es igual al vacío bueno entonces pues vamos no hay mucho donde hacer esto lo podemos hacer con propiedades también lo pueden hacer por elementos entonces pero vamos a aprovechar que lo hacemos pero por propiedades fíjense vamos a hacer las dos para que vean entonces vamos a probar esto entonces agarren A intersección B menos B según nuestro les dije que se aprendieran bien este según esto vamos a borrarlo entonces esta diferencia se convierte A intersección B intersección B complemento pero la intersección de las propiedades que probamos es que es asociativa entonces esto nos queda A intersección vamos a asociar estos dos en paréntesis B intersección B complemento pero eso es igual a intersección se acuerdan que dijimos que B intersección B complemento siempre tiene que dar el vacío pero A intersección el vacío es un dicho que siempre es vacío entonces esto es por propiedades por elementos fíjense como queda por elementos lo voy a hacer una vez más y ya pues ya tendrán que en sus ejercicios pues escoger como lo hacen nada más una no necesitario que escriban los dos entonces por elementos pues tenemos que probar que algo es vacío entonces cuando les pase eso siempre les digo que supongan que no supongamos que A intersección B menos B es distinto del vacío entonces que quiere decir que hay un elemento acá por lo menos tiene uno entonces existe X que está en A intersección B menos B entonces por definición de la diferencia X está en A intersección B y X no está en B y por la definición de la intersección entonces X está en A y X está en B y X está no está en B pero esto no puede pasar estos dos son una contradicción porque no puede ser que X está en B y X no está en B entonces este no puede ser ¿no? no puede pasar siquiera entonces pues A intersección B menos B es vacío ¿sí? y ya lo probamos entonces eso nada más hay que hacerlo una vez bueno entonces a ver vamos a hacer el vamos a hacer otro este fue el 1 vamos a hacer otro sería hay que demostrar que A unión B menos B es igual a menos B entonces A unión B menos B es igual a menos B entonces aquí no hay mucho de dónde empezar de este lado entonces empezamos de este lado entonces fíjense nos va a quedar por propiedades A unión B menos B otra vez nos pasamos a que la diferencia es un A intersección B complemento entonces nos va a quedar no A unión B intersección B complemento es la propiedad que cerramos en rojo que íbamos a usar mucho les dije entonces esto es igual como la intersección la puedo mover es conmutativa entonces nos va a quedar B complemento intersección A unión B y por las propiedades distributivas aquí le pueden poner si quieren distributivas yo recomendaría que en la tarea cuando les toque hacer uno de estos que les pongan abajo qué están usando para que sea más fácil de calificar por la persona que vaya a calificar entonces esto nos va a quedar por la distributiva nos va a quedar B complemento intersección A así unión B complemento intersección B pero entonces esto lo puedo mover y nos va a quedar A menos B unión B complemento intersección B es vacío entonces acuérdense que este cualquier conjunto uniendo el vacío es el mismo entonces nos queda A menos B y ya quedó ¿sí? entonces pues es otro otro ejemplo bueno vamos a hacer otro más para que practiquen fíjense que entonces hay que demostrar ahora que este A menos B unión A intersección C es es igual a A menos B menos C fíjense que aquí aunque el problema nos lo está poniendo así les dije que piensen que pueden empezar ya sea de acá o de acá y las otras ya habíamos empezado del lado izquierdo ¿está bien? vamos a empezar en este ejercicio vamos a empezar del otro lado para que vean que a veces es más fácil entonces vamos a empezar ahora de este entonces fíjense A menos B menos C aquí es igual esto es igual por la del complemento esto es igual a A intersección B menos C complemento pero esto es igual A intersección vamos a poner esto ¿quién es? otra vez aquí es complemento entonces nos va a quedar intersección C complemento complemento pero esto es igual a A intersección por de Morgan vamos a ponerle aquí de Morgan nos va a quedar A intersección B complemento unión C complemento complemento ¿sí? dos veces complemento entonces nos va a quedar que esto es A intersección B complemento unión complemento complemento se anulan acuérdense entonces nos queda C y ahora aplico la distributiva nos va a quedar A intersección B complemento unión A intersección C entonces entonces nos va a quedar ya esta de acá es A menos B unión A intersección C que es la que queríamos probar entonces les digo que muchas veces pues hay que tener práctica para saber de dónde empezar si de acá o de acá a veces pues hay que hacer si hubiéramos empezado de este lo mejor hubiera sido un poco más complicado tal vez no o sea si tienen manejo tal vez no se les hace complicado pero siempre traten de ver dónde pueden hacer menos bueno entonces les dejo algunos otros de tarea moral para que los hagan o los hagan con un ayudante para que practiquen esto de acá entonces bueno a ver vamos que no me lo habíamos quedado cuatro hagan el cuatro que sería a menos b intersección bueno vamos a poner aquí c a x universo vamos a poner en otro lado ¿no? a b y c subconjuntos de x probar que entonces vamos a ponerle aquí en lo borro vamos a ponerle un vamos a poner con letras ahora a a a menos b intersección b ahí es el vacío ¿sí? ahora hagan b este a menos b unión b prueben prueben que esto es igual a unión b bueno casi es el otro que se había dejado cinco este digo c perdón es que estoy leyendo mis notas este ahora prueben que a unión b menos c menos a es igual a unión b menos c menos a es igual a este a unión b menos c menos a es igual a unión b menos c llegan uno más que sería prueben que este hay cual podría ser vamos a ver prueben ahora que a menos b intersección a menos c a menos b intersección a menos c es igual a a menos b unión c ah no ya se los había dejado la otra tarea moral si es el otro entonces fíjense entonces mejor prueben que no es tan bien este ah prueben mejor uno uno de este estilo prueben que a está contenido en b si solo si a menos b es igual a el vacío a menos b es igual a el vacío para que practiquen los del si solo si está bien bueno entonces eso sería por la sesión de diferencias entonces hagan ejercicios y van a hacer más ejercicios con el ayudante y entonces continuamos en el siguiente video bye chau chau